La conga santiaguera La conga santiaguera tiene una historia bastante oscura y origen prácticamente desconocido. Se dice que este ritmo tiene su paradigma hace más de un siglo en el barrio santiaguero de Los Hoyos, uno de los lugares más populares y antiguos de Santiago, asentamiento de la población negra y mestiza de Santiago de Cuba. La conga santiaguera La conga santiaguera La conga santiaguera ¡Gracias! 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 La Cafetería La Isabelica es un agradable espacio situado en el centro histórico de Santiago, la ciudad más caribeña de Cuba, donde se puede disfrutar de variadas ofertas de puro café que se cultiva en las montañas del oriente cubano, un sencillo lugar que lleva el nombre de la Cafetal Isabelica y a la entrada una escultura de una negra esclava con un gran mortero pilando granos de café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algo para ayudarme? ¿Para tomarme un refresco? ¿Para tomarme un refresco? ¡Gracias! ¿Para tomarme un refresco? ¡Gracias! Y de vuelta y que me espera como dos horas, dos horas y medio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 50, 40. 50, 40. 50, 40. o 30, 40, 40. photography flipped how are you? julia is an old ¡Suscríbete! 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 La calle Ramadas es la calle más larga de la ciudad de Santiago de Cuba y la que cuenta con el mayor número de establecimientos comerciales. En sus inicios solo existía una vereda que conducía a la playa y se conocía con el nombre de camino de la playa o del mar. Solo más tarde se la denominó San Luis. El trazado inicial de la calle se hace en el año 1603. La introducción del alumbrado eléctrico en el 1906 fue lo que dio el toque de desarrollo a esta arteria y que a partir de entonces comenzó a transitar también el tranvía. En esta calle se ubicaron importantes centros como la Audencia, el colegio de abogados, el diario de Cuba, así como varios bandos. En Ramadas continúa siendo una calle emblemática, vía principal y más populosa de esta ciudad. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Ah, el ché. Che Guevara. Che Guevara. Miralo aquí. Che Guevara. Bolsa para colar el café. ¿Ese qué? Para colar el café. Ah, para colar el café. Para colar el café cubano. Ahora un churro sin relleno, por favor. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto? Cinco. ¿Qué es? Caramello. ¿Qué es? Caramello. Sí, sirope. Como sirope. Ah, como sirope. Pero es mejor que no. Porque es... Que la vida suoma, tu la proteítese. Cная, porque. ¡Qué PMe! C tempo. Que la vida suoma, tu la lad. Que la vida suoma, tu la display, ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.